Menea tu chapa Menea tu chapa Si estilo sensual Me gusta la chapa Que suena plácata Plácata, plácata, plácata Me gusta la chapa Que suena plácata Plácata, plácata Mue, muévelo, mami, chula con tu meneo Rom, rom, porque estoy activo con mi guineo Tardale que ya salió del pantalón Ponte así, ponte así, ponte transporte Muevelo, mami, chula con tu meneo Rom, rom, porque estoy activo con mi guineo Tardale que ya salió del pantalón Ponte así, ponte así, ponte transporte Dime a tu chapa ¡Suscríbete al canal!